Tercera generación de productores con ascendencia italiana, José Luis Tedesco lleva adelante un campo familiar en la localidad de Chacabuco con un perfil productivo sustentable, intensificando la rotación, cuidando la fertilidad del suelo y sobre todo la estructura, diseñando la rentabilidad en el largo plazo. Acompáñenos a conocer este modelo de excelencia que combina el manejo agronómico, la sustentabilidad, el conocimiento y sobre todo la digitalización. La intensificación con dobles cultivos se ha convertido en una herramienta de manejo que permite resolver varios problemas. Es el caso del productor y vicepresidente de Aprecide, José Tedesco, que busca establecer una rotación que le permita aprovechar los recursos, estabilizar los rendimientos y pensar la rentabilidad en el largo plazo. Este es un campo familiar, era de mi abuelo, cuando ellos vinieron de Italia se establecieron acá, primero alquilaban, después compraron este campo, así que lo llevamos con mucho orgullo y con pasión realmente. Acá tenemos un ambiente muy bueno, realmente es una zona de suelos clase 1 y clase 2 y se hace un manejo de rotaciones muy intensivas. Acá hemos hecho especialidades de todo tipo, se ha hecho colza, se ha hecho alpiste, obviamente los cereales tradicionales como cebada y trigo. De verano, principalmente soja y maíz, trabajamos mucho de esta manera, intensificando muchas relaciones, intensificando el cuidado de los recursos. Miramos mucho el pH del suelo, ahí tenemos mucha biodisponibilidad de nutrientes, porque muchas veces el hecho de aplicar grandes cantidades de fertilizante hace que el pH del suelo vaya bajando. Entonces en ese sentido somos bastante metódicos a la hora de aplicar fertilizantes, elegimos mucho las fuentes de fertilización, precisamente para intentar tener menor impacto en lo que es el pH del suelo. Y al mismo tiempo, bueno, siempre tratamos de que el rinde sea el máximo posible, porque de esa manera, sobre todo en cereales, tenemos la posibilidad de aportarle más biomasa con una alta relación carbón-nitrógeno, que nos permite darle todo ese oxígeno que es la materia orgánica para el suelo, toda esa vida que le aporta la materia orgánica al suelo. José, en este momento estamos en un lote de segunda. ¿Cuál fue el antecesor que rinde tubo y sobre todo cuál es el beneficio que trae al sistema toda esta cobertura? Este lote viene de cebada. El rendimiento fue de 5.950 kilos, casi 6.000 kilos por hectárea. En este caso, apenas se cosechó la cebada, sembramos soja. Los niveles de fertilización fueron muy importantes. Nos dio la cuenta en ese momento, el cálculo que hicimos de fertilización y por cuestiones de logística también, y le aplicamos 200 kilos de urea por hectárea. Ahí apareció el rendimiento de la cebada, que tenía un muy buen potencial. Y además la calidad, porque obtuvimos 10.5 de proteína, que es un muy buen número para ese rendimiento de cebada. Fijate que, por ejemplo, en este campo no hay soja de primera. Hay maíz, que se sembró temprano, y el resto es esta parte que viene de cebada y soja de segunda. Esta es la 3220 de Nidera. Sojas de segunda en este estado no es la generalidad de este año. Realmente tenemos una soja en un estadio muy avanzado. Si bien la cebada se atrasó un poco la cosecha, porque como te decía, vino muy bien, la terminamos cosechando el último día de noviembre, así que esto se sembró en los primeros días de diciembre, apenas se pudo. Después vino un poco el tema de excesos hídricos, y eso, o sea, empezaron a haber precipitaciones abundantes y frecuentes, y eso impidió por ahí, porque no había, la verdad que no había malezas, y no se le hizo una aplicación preventiva ni nada por el estilo, porque muchas veces aplicar residuales en un rastrojo como este hace que el vicio residual no tenga ningún efecto, porque queda retenido el rastrojo. Y había una brosa bastante importante de cebada arriba. Así que esperamos a que aparecieran las primeras malezas, que básicamente era cebada huacha, con algunos otros componentes del complejo de gramíneas, como cloris, más que nada lo que apareció fue capín. Se hicieron aplicaciones de herbicidas, mezcla de glifosato con graminicidas, y bueno, acá está la soja, todavía no se le hizo ninguna aplicación de insecticidas, estamos controlando que no se pase de umbral, pero hasta ahora viene bien. El productor y asesor de la zona de Chacabuco analiza el manejo de nuevas tecnologías en maíz y su aporte a la estructura del suelo. El maíz para nosotros es de suma importancia, es un cultivo de verano que viene a aportar de una manera mucho más intensiva, si se quiere, con mucha más potencia, todo lo que nos aportan los cultivos de invierno o los cereales de invierno. La cantidad de biomasa que aporta el maíz está más o menos estimada en 10, 12 toneladas de biomasa por hectárea. En ese sentido nos aporta mucho para el suelo, para lo que decíamos antes, todo el tema de las raíces, todo el sistema radicular, y especialmente una biomasa con una alta relación carbono-nitrógeno que hace que la degradación en el tiempo sea más lenta. Estos son maíces que lo utilizamos como refugio, y allá tenemos 77-61 de Nidera, que es todo el lote que está sembrado con ese híbrido. Todo este refugio que dejamos acá nos permite cumplir con esto de conservar la biotecnología. En esta zona realmente hemos tenido una precipitación muy alta y muy frecuente, los maíces se ven realmente muy bien y tiene que ver con esto, que se hizo el fungicida preventivo hoy. Ves alguna, porque hay una alta presión obviamente, y ya el efecto del fungicida también cesó su residualidad dentro de la planta, pero sí vemos que el maíz hoy está terminando de llenar grano, está en grano pastoso, y vemos realmente que el maíz está muy sano, muy verde, muy bien parado, muy bien puesto. Este año yo creo que va a andar en potencial, básicamente acá tenemos rendimientos en promedio en general, siempre andan en unos 90, 95 quintales, y las hojas, las de primera, suelen pasar siempre los 40 y pico quintales, 45 para arriba, y las de segunda, entre 35 y 40 andan siempre también. ¿Cómo está cambiando la visión del agrónomo como gestor ambiental en un contexto de cambio climático? La agricultura que se viene tiene que ver con, obviamente, cuidar el recurso suelo. Estamos en un contexto de cambio climático que realmente es muy complejo, muy difícil de manejar, no es algo de lo que conozcamos, porque realmente hoy estamos acá en Chacabuco, y la verdad que parece que estuviéramos en Chaco, por la temperatura y la humedad que estamos teniendo. Cuando empezás a ver todo este contexto, y bueno, ahí tenemos que ser todavía más racionales, y más inteligentes aún, a la hora de utilizar los recursos. Están por llegar, y de hecho ya se están usando muchos productos que vienen de la parte biológica, o que son el resultado de síntesis biológica. Utilizar todos los recursos, pero principalmente, cosas que no podemos obviar y que sí o sí tenemos que hacer, la rotación de cultivos, esto que estábamos contando acá, y que vemos que hacemos continuamente, todo el tema de la fertilización. Nutrir el suelo no solamente se nutre al cultivo, también se nutren todos los microorganismos, porque la demanda que tienen los cultivos es cada vez más alta, y la realidad es que necesitamos reponer nutrientes continuamente. Después está todo el tema del control biológico, o del control racional, o del control integrado, de plagas, malezas y enfermedades, que es algo que mostrábamos acá, ¿no? Acá de golpe vas a encontrar algunas plantas que están un poquito desfoliadas, pero están por debajo del umbral. Así que consideramos que, en este sentido, cuando no es necesario aplicar, no aplicamos, y cuando es necesario, sí aplicamos. Pero no es aplicar por aplicar, sino con una racionalidad y una decisión que se toma basada en evidencia y con fundamento, ¿no? Tedesco está convencido que la digitalización y el blockchain potenciarán los beneficios de la agricultura certificada. En la agricultura certificada, desde hace aproximadamente dos años veníamos hablando de la posibilidad de que un comprador de nuestros productos, principalmente, por ejemplo, harina de soja, que se utiliza mucho para alimentar animales en Europa, y pensábamos, en esta época donde la tecnología va demasiado rápido, de golpe, hacer un poco de perspectiva en estas cosas, la verdad que es interesante, y a veces tiene un grado de incertidumbre muy grande. Por el hecho de toda la trayectoria que viene trayendo a Presid, realmente, el norte que nos ha dado en ese sentido fue bastante claro, y pudimos hacer un poco esta perspectiva. Entonces, pensábamos en la posibilidad de que un comprador, en un supermercado europeo, por ejemplo, fuera a comprar una costeleta de cerdo, y mediante un código QR, saber desde qué campo provino esa soja, que siguió toda la cadena, ¿no? Primero fue soja, después fue harina de soja, y después terminó en un alimento balanceado, que terminó alimentando a ese cerdo. En ese sentido, el blockchain viene a traer una gran solución, porque hoy es el manejo de información, y el blockchain permite que en cada uno de los pasos se pueda ir generando esa cadena de bloques, tener una trazabilidad concreta, y que en el momento en que un producto llega a una góndola, nosotros siempre vimos una dificultad muy grande, sobre todo por la configuración que tenemos en nuestro mercado, de hacer una trazabilidad física. Pero sí, en este sentido, la trazabilidad digital ya es algo hoy totalmente posible, y se puede practicar, y con un beneficio muy importante para Argentina y para los productores argentinos. Esto que estamos contando, cómo se está produciendo esta soja, yo te estoy contando que todavía no le aplicamos ninguna insecticida porque no lo requirió, no viene de deforestación, en Europa hay siempre un gran temor de que lo que están consumiendo provenga de deforestación, esto era una zona que era una pampa, hace algo más de un siglo, en el cual era una estepa graminosa, básicamente, y hoy tenemos cultivos, cultivos que son de utilidad para el hombre. Entonces, en ese contexto, imaginémonos que un consumidor europeo podría estar mediante su código QR llegando a este lote y posiblemente viendo esta entrevista que estamos teniendo nosotros e informándose acerca de cómo se hizo esta soja y qué es lo que él está consumiendo, y que puede tener tranquilidad y garantías. La tecnología digital nos acerca mucho y las demandas o las preocupaciones que él tiene nos llegan a nosotros como productores y podemos dar respuesta a eso de una manera muy clara y concreta, y el blockchain es una gran herramienta, claramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!